¡Suscríbete al canal! A ver, veamos. Todo bien, protegido. Pedí unas acuarelas. No sé si a ustedes les gusten las acuarelas. Solo alguien que le gusten va a entender qué tan emocionada estoy. Son tan bonitas. Yo ya las quería desde hace mucho. Solo que estaban caras, caras. Yo sabía que iban a bajar. Algo me decía que sí. ¿Y sí? No puede ser. Vean nomás qué bonito empaque. Tiene en su bolsita. Son tan bonitas. Muchas mujeres se me emocionarán con una paleta de sombras para pintarse la cara. O brochas, labiales, qué sé yo. Pero yo no. Yo me emociono con esto. Y es de color negro. Es como si hubiera sido hecha para mí. Oh no. Trae su cuadernito. Bueno, son hojas de papel. Oh qué bonito, vean. Es como si te hubiera mandado una carta. El papel es grueso. Tiene textura. Es tan bonito. Tiene su plastiquito. Para proteger. Bueno, yo creo. Su pincel. Para poder pintar. Y echarle agua. Está bien. Tiene también. Pintura blanca. Y creo para dar los toques finales. Y. Tengo manos gorditas, ¿verdad? La verdad yo no sé mucho de acuarelas. Solo he visto videos y me encantan. Voy a empezar a practicar. El pincel se ve bien. Para hacer delineados. Está padre. También tiene su esponjita. Y también tiene un lápiz. Tiene todo. Tiene todo para que te la lleves de viaje. Y ya no necesitas nada más. Y ya no necesitas nada más. Solo agua y un vasito y empiezas a dibujar. Vean nomás qué colores. Son tan bonitos. Son tan bonitos. Estoy súper feliz. Sí, la verdad es que son muy bonitas. Mucho más bonitas de lo que esperaba. Esto es felicidad pura. Esto es felicidad pura. Ya solo falta que tenga un poco de tiempo para. Para estrenarlas. Para hacer un dibujito. Para frustrarme si no me sale. Si ustedes tienen ganas de comprarlas. Cómprenlas. No se van a arrepentir. Son muy bonitas. Bye.